Bien. Entonces, por parte de cálculo integral, la primera parte que vamos a ver, como hemos mencionado la ocasión pasada, aquí vamos a tocar una parte de aplicaciones, no sé si se está escuchando bien, por ahí me dicen si no, que corresponde primeramente, que corresponde primeramente a la parte del teorema de cambio total, que no es otra cosa más que la definición de nuestra integral definida. Entonces, bueno, aquí primeramente nos habla de que nos dice que tenemos esta integral definida, y que nosotros recordemos que la integral definida se construye de esta forma, donde dice que nosotros tenemos una función f, de tal forma que la queremos integrar en un intervalo donde f es continua, y este intervalo es cerrado, a b. Entonces, el resultado de esa integral definida se va a construir como la antiderivada, o sea, el resultado de la integral, evaluado en el valor superior, es decir, en b, menos la antiderivada, evaluado en el punto inferior, que sea n. Y esto, bueno, pues ya dábamos un diseño en general de qué se trataba en la primera sesión, donde decíamos que la integral definida la podíamos interpretar primeramente como un área, bajo una función, mediante aproximaciones de áreas de rectaña. Pero eso, bueno, no es la única forma en que nosotros podemos ver la integral, también la podemos ver de otra forma, pero ahorita vamos a ver cómo es eso. Entonces, primeramente, aquí incluso lo especifica, donde f es cualquier antiderivada. Esto significa, entonces, antiderivada, en otras palabras, lo que estamos diciendo, que si esta función del resultado la derivamos, la comita, nos da lo que vamos a interpretar. Recordemos que las integrales que hacíamos la clase pasada, decíamos que el resultado de la integral es la función que nosotros esperamos, que cuando la derivemos, pues nos dé lo que estábamos integrando. Entonces es la antiderivada en otra. Y bueno, de tal forma que, entonces, si esto es la antiderivada, entonces yo la puedo sustituir aquí, porque me dice que la antiderivada es igual a f. Pues aquí f lo sustituyó por uno. Y entonces, esta antiderivada, en el cálculo diferencial, pues sabemos que se presenta una razón de cambio, y entonces, pues eso nos lleva al teorema de cambio total. Que pues es esto, ¿no? Teorema de cambio total. El punto es, es el mismo teorema fundamental, perdón, la misma definición de la integral definida, solamente que, pues escrita de manera, en términos de una razón de, f' F mayúscula. Pero de ahí en fuera, bueno, pues es exactamente el mismo. ¿Vale? Entonces dice, este principio se puede aplicar a todas las relaciones de cambio en las ciencias naturales, sociales, bla, bla, bla. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Que la razón de cambio nosotros la podemos usar no solamente en el sentido de que pueda servir como un área bajo la curva, como lo hemos venido haciendo, sino que también esto nos puede venir a funcionar en otros contextos de la vida, como lo siguiente que nos dan aquí. Si, por ejemplo, esta función V de T me determinara en un cierto instante de tiempo o el volumen de agua de un cierto depósito, es decir, que yo mediante una función pudiese modelar cómo va siendo el volumen de este depósito en el cierto instante de tiempo T, entonces su derivada, es decir, su razón de cambio de esta función, pues no es otra cosa más que la proporción a la cual fluye el agua en el depósito en el instante T. Es decir, qué tan fuerte o qué tan abierta o qué tan cerrada está el flujo de agua en el depósito en ese mismo instante de tiempo. Por eso es que entonces esta integral, que es la razón de cambio del volumen en dos tiempos diferentes, no es otra cosa más que la diferencia de agua, porque recordemos que esto representa el volumen de agua, la diferencia del volumen de agua en un tiempo 2 menos un tiempo 1. Es decir, cuánto aumentó o cuánto disminuyó la cantidad de agua en dos instantes diferentes del pleno. Entonces, este sería, por ejemplo, otro contexto, ¿no? Ahora ya no solamente sería el área bajo la curva, sino que dándole a la función un contexto del volumen de agua, pues esto sería esa propuesta. o no solamente eso. Si, por ejemplo, si C fuese una función que me determina la concentración de un cierto producto en una reacción química en el instante de tiempo T, entonces su razón de cambio, es decir, su derivada, es la velocidad de la reacción. De tal manera que cuando yo tengo esta integral, esto va a ser el cambio de concentración de este producto en esa reacción química en dos diferentes instantes de tiempo. Entonces, este, ese ya es otro contexto. Aquí pasamos de un volumen de agua que, bueno, cualquiera de nosotros puede entender muy fácilmente a la concentración de un producto. ¿Vale? Entonces, aquí es diferente. Aquí estamos hablando de el cambio de la concentración de ese producto en esa reacción química en dos instantes de tiempo diferente y que se resuelve mediante esta integral. ¿Qué otra aplicación? Bueno, pues, si tuviésemos la masa, si mediante una función MDX nosotros modeláramos la masa de una varilla, pues entonces su razón de cambio, de cambio total, pues representaría la densidad. Es decir, esta integral tendría a representar la diferencial o el cambio de la masa en cada uno de los signos. Densidad, bueno, pues recordemos que tiene que ver con la cantidad de masa que ocupa en un determinado volumen en cierta... Es decir, por ejemplo, es más denso el plomo que teniendo la misma cantidad de materia, hierro y plomo tiene mayor peso del plomo. Y esto es otra, ¿no? Si la rapidez de crecimiento de una población es esta expresión, entonces esto representa el cambio de población en dos diferentes estados. ¿Vale? Entonces, bueno, en fin, aquí me muestra varios ejemplos, aquí esto nada más era para que ustedes vieran y comprendían para aquellos que están o cursar esta materia que ya cursaron y ya van de salida, pues las aplicaciones tremendas que tienen. No hay área que se le pueda escapar y que podamos decir que no lo pueden hacer. en fin, ahí hay mucho. Entonces, bueno, dicho esto, aquí nos da un resumen de lo que les decía de la curva y todo eso. Entonces, aquí dice, una partícula se mueve a lo largo de una recta de modo que su velocidad en el instante t es esta. Es decir, esta expresión me encuentra la velocidad. Me encuentra el desplazamiento de la partícula durante el periodo del 1 al 4. Ajá. ¿Sale? Bien, entonces vamos a hacer este ejercicio. Vamos a ver cómo es que podemos resolver este ejercicio usando el cálculo integral. En este caso, la integral definida. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bien, primero analicemos que nos está dando una función. Esta función es la función que le llama aquí función velocidad que dice v de t igual a t cuadrada menos t menos t. Incluso aquí nos dice mt por c. Esa función representa la velocidad de esta partícula está por ahí moviéndose y lo que me pide es que yo encuentre el desplazamiento de la partícula del tiempo al 1 al 4. Es decir, con esa función yo estoy modelando la rapidez de esa partícula, más no estoy diciendo nada sobre la distancia que recorre, o sea, hay que ser prácticas sin esto. Yo nada más de esa función lo que me asocia es la velocidad a la que va esa partícula en cierto instante. Pero me pide a mí que encuentre el desplazamiento de la partícula del periodo al 4. Entonces, yo lo que tengo que hacer pues es integrar esta función en este periodo de tiempo. 4. Entonces, eso es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, primeramente, tenemos la función velocidad de velocidad tenemos que la función de velocidad es p p de t igual a t cuadrada menos t menos t menos c y lo que me pide el ejercicio es que yo determine el desplazamiento bajo esa función velocidad del periodo 1 al 4. Entonces, lo que voy a hacer es entonces, en otras palabras, tener que integrar esa función. Es decir, para poder conocer ese desplazamiento yo lo que voy a tener que hacer es resolver la integral asociada. Como mi periodo de integración es el 1 al 4, entonces, yo voy a integrar el 1 al 4. ¿Qué función? Pues es la función velocidad que me está dando y eso al final me va a dar el desplazamiento de esta función. Es decir, yo lo que voy a integrar pues va a ser del 1 al 4 la función velocidad que nos está dando el problema t cuadrada menos t menos respecto a la variable t. Entonces, observen que este problema se transforma en una integral definida. Recordemos que las integrales que vimos en las clases pasadas son integrales definidas. son integrales indefinidas. Para este caso, las nuevas integrales que nosotros tenemos son indefinidas. ¿Cuál va a ser la única diferencia? Nos vamos a dar cuenta que en una integral indefinida lo que yo obtengo como resultado es una familia de funciones y en una integral definida es un valor numérico. ¿Se atende un segundo? ¿Se atende ¿Se atende ¿Se atende ¿Se atende ¿Se atende un segundo? 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 ¿Se atende Bueno, entonces, ¿qué es lo único que tenemos que hacer? Pues resolver esta integral. Resolver esta integral es relativamente sencillo. Para resolverla, pues primeramente lo que tenemos que hacer es, como siempre les he dicho, aquí nos damos cuenta que yo tengo tres términos dentro de mi integral. Entonces, como siempre, yo puedo separar la integral en cada uno de los términos. Es decir, yo voy a tener la integral del 1 al 4, del t cuadrada, por inicial de t, menos la integral del 1 al 4, t, por inicial de t, menos es decir, aquí si se dan cuenta, lo único que he hecho es separar la integral que nosotros teníamos, t cuadrada menos t menos 6, diferencial de t, en cada uno de los términos. Este con, este que está aquí, este que está aquí, y este que está aquí. ¿Qué es lo que después tenemos que hacer? Bueno, pues ahora sí resolver esta integral. A pesar de que tenemos estos límites de integración, del 1 al 4, eso no nos debe de causar, digámoslo así, temor, en el sentido de que, ay, ¿cómo voy a hacer esto? Al final estos límites de integración que me dicen es que yo voy a tener una integral donde yo tengo que evaluar mi función antiderivada en estos valores. Ajá, es decir, lo que me resulte de la integral de t cuadrada diferencial de t, lo voy a evaluar en estos puntos, lo mismo aquí y lo mismo aquí. Entonces, veamos que todos son potencias, ¿no? Esta es una potencia, 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 entonces al final esto yo lo puedo integrar, simplemente con la primera expresión que nosotros veíamos, que era súmale 1, es decir, esto me va a quedar como t cúbica, sobre 3, menos, aquí recordemos que este como no se ve su potencia, es como si fuese potencia 2, perdón, 1, entonces al sumarle 1, me queda como 2, menos, y aquí recordemos que el truco era, que nosotros podíamos ver como 6t a la 0, ¿no? Porque recordemos que cualquier cosa a la 0, pues es 1. Entonces si esto fuese 6t a la 0, al hacer la suma, aquí me quedaría a la 1, algo más o menos aquí así. Pero ojo, esto es el resultado de la integral de cada uno de estos, más, esa famosa c de integración, Pero aún no he hecho la evaluación del 1 al 4, entonces eso al final de cuentas nosotros lo tenemos que agregar, y pues lo único que tenemos que decir es que eso lo vamos a evaluar del 1 al 4. No sé, ¿dónde está? Vamos a poner así, voy a poner con una línea, del 1 al 4. Más o menos así es la cuestión. Lo correcto y apropiado, digo, porque en el Word no puedo hacer todo. Yo ahorita no tengo mi pizarrón electrónico, sería algo más o menos aquí así. Lo correcto sería... donde ustedes pueden ver que ahí está el t. O sea, estoy escribiendo todo eso ahí en el Word. t al cubo sobre 3, menos t cuadrada sobre 2, menos t sobre 1, más c, todo es entre paréntesis, y aquí hay una línea, pero esta línea no solamente es una barra, sino que es una barra, digamos, un poquito más larga, que me representa esa evaluación. Aquí yo lo que estoy diciendo es que todo lo que está dentro del paréntesis, lo voy a evaluar del 1 hasta el 4. Entonces, esto es lo que yo estoy representando ahí. Bien. Después, ¿qué vamos a tener? ¿Qué significa esa evaluación? Bien, pues eso significa que yo tengo que evaluar mi integral, o mi resultado de la integral, en esos dos intervalos. Recordemos que por el teorema de cambio total, recordemos que por el teorema de cambio total, o por la definición de la integral definida, esto debe de evaluarse primero en el intervalo superior, y después en el intervalo inferior. Así observan, aquí está f de b, que es el de arriba, menos f de a, que es el de arriba. Entonces, siguiendo ese teorema de cambio total, la definición de la integral definida, este problema se tiene que sustituir de la misma forma. Entonces, ¿qué significa? Bueno, pues simplemente que yo voy a evaluar en la parte superior, es decir, dentro de este paréntesis voy a expresar la sustitución de cada uno de estos en el intervalo superior, que es en el 4, entonces, todas las tees van a cambiar por 4. entonces, aquí va a ser 4 al cubo sobre 3, es decir, esta t cúbica que estaba aquí, la estoy tomando por este t, que es el límite superior, menos, aquí es 4 al cuadrado sobre 2. estoy sustituyendo nuevamente esta t por el límite superior que es 4, menos 4 sobre 1, más la famosa c. Ojo que esta c, como no la conozco, pues, sigue quedando aquí, es una constante. Entonces, espero que haya quedado claro, lo único que estoy haciendo es sustituir cada una de las t por el 4 que está aquí. Y voy a hacer exactamente lo mismo, pero ahora con la otra parte. Es decir, voy a sustituir, pero ahora con el 1. Entonces, aquí todas las t las voy a sustituir por el límite inferior. En este caso sería 1. ¿Sí? Si me siguen, entonces es primero, evaluar todo esto que nos quedó de la integral en el 4 y después evaluar todo esto que nos quedó de la integral en el otro valor que en este caso es el 2. Bien. Y pues ya de ahí en fuera lo único que tengo que hacer es realizar las cuentas. Entonces, aquí yo tendría 4 al cubo que sería 4 por 4 por 4 4 por 4 son 16 y por otro 64 sobre 3 menos aquí yo tendría 4 al cuadrado 4 por 4 son 16 sobre 2 y bueno aquí pues obviamente 4 sobre 1 de hecho me da 4 más la forma es así menos el otro lado yo aquí tengo 1 al cubo pues sigue siendo 1 1 sobre 3 menos 1 al cuadrado también sigue siendo 1 sobre todo menos 1 entre 1 pues es la famosa aquí vean que lo único que estoy haciendo pues es la parte operacional simplificamos simplificamos entonces para no hacer la democión bueno 64 entre 3 pues no lo podemos dividir pero 16 entre 2 sí que sería 8 entonces yo tendría 64 tercios menos 8 menos 4 eso al final nos va a dar un resultado de 28 tercios más es decir estoy haciendo toda esta operación de cajón 16 entre 2 es 8 menos 8 menos 4 menos 12 64 tercios menos 12 28 tercios y bueno del otro lado pues voy a hacer exactamente lo mismo yo tengo a un tercio le tenemos que quitar un medio y le tenemos que quitar un medio entonces eso al final nos da como resultado menos 7 c más la famosa c ¿sí? ahí vamos bien después bueno pues me deshago de los paréntesis aquí me va a quedar 28 tercios más la famosa c y aquí observen que este menos va a multiplicar a lo que yo tenga aquí entonces menos y menos va a ser que sea más 7 sextos y menos y más menos c entonces yo tengo 28 tercios más 7 sextos y eso al final me va a dar un resultado de 21 medio y observen que en este caso la c aquí yo tengo más c menos c pues se van a cancelar mutuamente y pues ya de existir se comete un elemento neutro cero y ya no más entonces tengo 28 tercios más 7 ya me da 21 que 21 medio pues son exactamente 10 puntos entonces en el contexto del problema recordemos que nos decía que la función v de t representaba la velocidad y lo que me pedía es encuentra el desplazamiento de la partícula en el periodo del 1 al 4 eso significa entonces que el desplazamiento pues son 10.5 metros es decir que sin saber cómo es esta partícula sin saber de dónde parte de hasta dónde llega haciendo esta integral porque yo sé que esa función me representa su velocidad pues voy a obtener la distancia o en este caso el desplazamiento que yo obtengo en esos dos instantes de tiempo en el tiempo 1 hasta el periodo 4 cuánto avanza al final bueno si ustedes son observativo pues lo que tenemos es una función que es perdón al final lo que nosotros obtenemos es una integral definida ajá no sé si si existe alguna duda en este ejercicio nada no 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 Bueno, entonces vamos a tomar otro ejemplo, ya hablando de integrales definidas. Entonces aquí, bueno, por ejemplo, aquí dice, evalúen la integral y nos da aquí todo este montón de ejercicios. Aquí la idea es nada más resolver alguno, media hora, quizá me dé tiempo de hacer dos. Entonces, vamos a hacer, ¿cuál hacemos? Vamos a hacer el 27 y vamos a hacer el 26. ¿Vale? 26 y 27. Tienen por ahí más o menos medios interesantes. Vamos a ver qué resulta. Entonces, primeramente hacemos el 26. Déjenme de una vez lo paso a... Decimos que es la integral del 0 al 4. De la función multiplicación que dice 2v más 5. Y 3v menos 1 diferencial de 2. Esa es la que tenemos que resolver primero. Entonces, vamos a ver qué nos sale. Entonces, ahí está. Tenemos esta función asociada a lo mejor a algún contexto que, bueno, al final de cuentas no nos está diciendo el ejercicio, pero es lo que nosotros tenemos. Bueno, vamos a ver qué nos sale. Bien, entonces, es una integral definida. Ahora, observemos que tenemos un par de paréntesis. Este par de paréntesis lo que me está indicando es, pues, que yo tengo una multiplicación ahí global. Entonces, como los ejemplos que hacíamos en la sesión pasada, nosotros tenemos aquí que, primeramente, multiplicar lo que está ahí adentro. Y ya una vez que hacemos esa multiplicación, reducimos lo que sea y ahora sí procedemos a integral. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en estos instantes. Entonces, observen. Aquí el intervalo no se mueve, es del 0 al 4. Aquí voy a usar unos paréntesis grandotes para denotar lo que me va a quedar de la multiplicación. Para multiplicar, recuerden, se agarra el primero, se multiplica con el segundo. Entonces, yo tengo 2v por 3v, 6v cuadrado. Acordemos, si los componentes se suman, multiplican con el segundo. Y 2v por menos 1, menos 2v. Luego, más 5 por 3v, más 5 por 3, 15v. Y más 5 por menos 1, menos 2v. Eso es lo que a mí me embriamos. Voy a poner aquí un igual, para que se entienda. Y bueno, entonces, eso es igual. Nuevamente, entonces, tenemos aquí la integral. Y bueno, vamos a simplificar. Si hay términos semejantes, pues yo observo que nada más hay un par ahí. En este caso, el 6v cuadrado pasa igual. Y aquí nada más tengo que juntar los dos que están aquí en medio. Son los únicos semejantes. Tienen la misma literal, mismo exponente. 15v menos 2v, pues son más 13v. Recordemos que se queda el signo del más grande. Después, ahora sí, ya que tengo mi expresión reducida. Bueno, ahora sí tengo que integrar. Recordemos que para integrar esta cosa, tenemos primeramente que separar en cada uno de los términos. Es decir, yo tendría la integral del 0 al 4 de 6v cuadrado, más la integral del 0 al 4 de 13v, menos la integral de 0 al 4 0 al 4 de 5 diferencial de 1. Después, ¿qué es lo que yo voy a tener? Bueno, después de hacer esto, yo lo que tengo que hacer es resolver la integral con cada uno de los términos. Y después, recordemos que nos topamos con tener que hacer la evaluación. Entonces, vamos a anotarlo. Voy a usar un paréntesis grandote. Y bueno, no olvidemos que aquí, al final, tenemos que denotar esa evaluación. Recuerdo que recurro a una barra, pero esa barra, bueno, se debe de ver más grande. No tenemos algo que me pueda sentir más. La barra y vamos a evaluar del 0 al 4. Pero recuerden que, bueno, esa barra representa. Entonces, aquí la integral de este, pues va a ser igual es una potencia, entonces nada más hay que sumarle 1, me va a quedar 6v al 3 entre 3. ¿Por qué? Pues recordemos que sería ahí en ese caso, v cuadrada, como es una potencia, la integral me dice que nada más debo sumarle una potencia más, que sería, pues 2 más 1 sería 3. Tengo el que sigue, más 13v. Recordemos que este tiene potencia 1, aunque no se ve. Entonces, 1 más 1 sería 2. Sobre todo. Menos, y análogamente este, recordemos que bajo la misma idea, es como si fuese v0. Entonces, esto significa que aquí, pues 0 más 1 sería 5v. sobre todo. Más la famosa que, bueno, la estoy agregando, pero como ya pudimos ver por el ejercicio anterior, al final la constante de integración se va a cancelar, entonces ya ni siquiera la voy a poner en los siguientes pasos, porque no tendría chip. Ya vi que se... Entonces, bueno, recordemos que primeramente yo tengo que evaluar en la parte superior, es decir, en este caso en el 4, y pues va a ser sustituir todas las v's por 4. Es decir, aquí va a ser 6 por... Bueno, voy a usar la infección de un nivel. Va a ser 6 por v, pero v es 4, al v, sobre 3. Más 13 por v, que sería 4, al cuadrado, sobre 2. Menos 5 por v, aquí no tiene ninguna potencia. Y bueno, más c, pero recuerden que la c ya ni la apelamos, porque al final ya vino a la eficacia. Y aquí sería la evaluación en el cero. La voy a colocar pero bueno, yo lo que esperaría es que ustedes ya se den cuenta que al hacerlo con el cero, pues toda esta parte ya también ya ni cuenta, ¿no? Porque sería sustituir todas las v's por cero, entonces sería 6 por 0 al cubo, 13 por 0 al cuadrado y 5 por 0. Entonces aquí 0 al cubo va a ser 0 y 0 por 6 va a ser 0. Entonces al final este término se va a cancelar. Aquí 0 al cuadrado, 0 por 13 por 0 y aquí pues más que claro, 0 por 0, 0. Entonces todos estos términos que ahorita estoy marcando en rojo, pues ustedes ya creo que hayan visualizado que se van a cancelar. Entonces, por los únicos que me voy a preocupar van a ser eso. Entonces voy a hacer las cuentas, es más, ya ni siquiera necesito el paréntesis, nada más voy a anotar los resultados. Entonces, vivos aquí. Tenemos 4 al cubo, es 4 por 4 por 4, 4 al cubo ya vimos que son 4 al cubo son 64 y 64 por 6 son 382. Sobre 3. Más, del otro lado, yo tengo 13 por 4 al cuadrado, 4 al cuadrado son 16 y 16 por 13 es 208. Menos y la última, pues 5 por 4 es 20. Es decir, es toda esta multiplicación está aquí, todo esto está aquí, entonces seguimos, pues aquí si hay algo que simplificar lo hacemos, en este caso 384 entre 3, sí se puede dividir, 4, sí se puede dividir, 384 entre 3 me da 120. Más, 208 entre 2 claramente se puede dividir y eso me da 104. Y pues obviamente 20 entre 1 me da 20. y pues ya al final nada más tengo que sumar 128 más 104 menos 20. Que eso nos da un resultado de 204. Como aquí no hay un contexto, aquí nada más es la parte de que no hay metros, no hay, o sea, no hay unas unidades como en el ejemplo anterior que eran metros de un desplazamiento, entonces nada más lo vamos a denotar por una letra griega que es mu. Y esa mu me va a representar las unidades que en algún contexto puedan existir. Recordemos que si no hubiese un contexto general, al final de cuentas esto me representa el área bajo la curva en ese intervalo, 212 unidades. O sea, en otras palabras, esa cosa me viene a mí a representar el área bajo la curva de esa función que nosotros estamos integrando, la función 2V más 5 por 3V menos 1. O en otras palabras, esta función. Si yo esta función me la llevo al plano cartesiano, pues vamos a ver que el área bajo la curva de esa función serían 212 unidades. Ajá. Donde recordemos que esas unidades, bueno, ya les dije que pueden ser cubitos de libreta, pueden ser centímetros, metros, como en el ejemplo anterior. ¿Alguna duda de este otro ejercicio? ¿No? ¿No hay duda? Relativamente está sencillo, ¿no? E insisto, esta parte de los cálculos, bueno, como siempre se los he dicho incluso hasta a mis alumnos, pues no es, si de por sí a mucha gente no se le hace sencillo de manera presencial, de manera a distancia, yo creo que puede ser un poquito más complicado. Pero lo complicado se vuelve irrelevante cuando alguien tiene las ganas de querer hacer las cosas. ¿No? ahí es donde uno se da cuenta que realmente va muy bien. Sí, Cristina, exactamente, este, se elimina esta parte porque, bueno, recuerda que estamos evaluando en el intervalo de 0 a 4, entonces primeramente evaluamos en el 4 que es toda esta parte y luego en el otro límite que sería en el 0. Pero en el 0, pues 6 al cubo, perdón, 0 al cubo es 0 y 0 por 6, 0, y 0 entre 3, 0. 0 al cuadrado, 0 por 13, 0, y 0 entre 2, 0. 5 por 0, 0, y 0 menos, perdón, 0 entre 1, 0. 0 más 0 menos 0, pues 0. Entonces, por eso es que insistí en esa parte de que hay que ver, visualizar que esta parte se va a cancelar porque estamos evaluando en el 0, ¿no? Y porque así me quedó mi integral, pero no siempre va a suceder, ¿no? Y bueno, entonces ya vamos a evaluar lo que sí me queda, que es lo de negro, y al final obtengo esto. Bueno, entonces, ya nada más para finalizar este ejercicio que se entienda bien, entonces imagínense que tenemos esta función, la función de mi integración que fue 6, o más bien la que yo quería integrar, que era la 6v cuadrada más 13v menos 5, y vamos a llevarla a nuestro graficador para ver cómo se ve. Entonces, aquí está el graficador, déjenme la función por aquí. Obviamente aquí no me reconoce el v, tengo que cambiar por x, pero bueno, lo podemos graficar con x, con v, con z, con lo que ustedes quieran, la letra es lo de menos. Al final, el punto es que yo quiero que ustedes visualicen cómo es esta función, que para empezar, si ustedes analizan rápidamente mientras está cargando la parte de el cálculo diferencial, acuérdense que decíamos que era una función polinomial, sería una función polilineal, no lineal. ¿Por qué no sería lineal? Porque el exponente es 2. Y bueno, entonces al final eso me va a dibujar una especie de curva y esta curva es una parábola, que es justamente lo que estamos viendo. Voy a reducir un poquito el zoom para que lo alcance a apreciar mejor. Vean la escala. Aquí la escala la estoy haciendo prácticamente de 10 en 10 para que se pueda apreciar. Y recuerden que aquí ¿cuál era el objetivo? Pues que teníamos que integrar esta función del 0 al 4. Es decir, si yo me baso del 0, x igual a 0, que me va a generar esta recta. Déjenme la pongo en color para diferenciar. Bueno, el punto es que nosotros vamos a evaluar del 0 al 4, entonces al final lo que nos vamos a tener es un intervalo asociado a esto, 0 al 4. Entonces, este en el 4 también lo que vamos a tener. Entonces, vean, estas dos líneas rojas lo que me van a representar es la delimitación de ese intervalo por el cual yo lo quiero integral. Como no se alcanza a ver, voy a hacer un zoom todavía más grande. Ahí. Entonces, toda esta parte este... me la agregamos por favor. Toda esta parte quizás estoy exactamente pero bueno, lo que quiero que entiendan es toda esta región de aquí abajo. Junto con este pedacito, no sé si alcancen a apreciar que está abajito de la curva. Si ustedes agarran y pudiesen calcular el área, o más bien, ajá, si calculamos el área de este pedacito más toda esta región delimitada por esto, el área de esa región en conjunto va a ser lo que me dé del resultado de esa integral que fueron doscientos doce unidades. Eso quiere decir que va a haber doscientos doce cuadritos aquí. A lo mejor pueden decir, pero aquí no hay doscientos doce cuadritos. Bueno, recuerden que la unidad aquí lo estoy tomando de veinte en veinte. O sea, cada uno de estos cuadros en realidad representa cuatrocientos cuadritos pequeños. veinte por veinte ajá. Entonces, bueno, aquí habría que ver cuántos cuadritos de una unidad hay en base. Pero bueno, eso a lo que me refiero. Si yo pudiese calcular o tuviese una forma para decir cuál es el área de todo esto, todo, 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 todo esto, bueno, serían doscientos doce unidades, donde es lo que me salió unir de mi unidad. ¿Sí? Entonces, eso nada más era para que entiendan la parte gráfica. Aquí no hay ningún problema, el cero aquí. Ajá. Bueno, y si no hay dudas, pues vamos a hacer el último ejercicio. El ejercicio está prácticamente un poquito más sencillo. Pero el hecho de que esté más sencillo significa que tenga sus complejidades. Entonces, el otro ejercicio que dijimos que íbamos a hacer era el 27, y el 27 dice que vamos del cero al cuatro, perdón, del uno al cuatro, de la función raíz de t por uno más t. Diferencial de t. La integral nueva con la cual vamos a trabajar. Entonces, para esta integral nosotros ¿qué tenemos que hacer? Primeramente, ahí tenemos algo medio raro que es radical. Entonces, primeramente tenemos que deshacernos del radical para poder trabajar con esto. El deshacerme del radical va a involucrar el deshacerme del radical va a involucrar tener que usar la teoría de los exponentes que es cualquier cosa que esté dentro de un radical yo lo puedo ver como un exponente fraccionario. Donde el numerador va a ser la potencia de arriba la potencia de lo que esté dentro del radical y el denominador la potencia de nuestro radical. Entonces, para no hacer la democión es decir, la raíz de t yo la puedo ver como una potencia como potencia a la un mitad. ¿Por qué? Uno, porque la potencia de la t aquí arriba es uno y dos porque es una raíz cuadrada. Entonces, es de radical dos antes de amante. Y eso ya me va a facilitar mucho las cosas porque eso significa entonces que yo puedo aquí tener esta integral del uno al cuatro solamente con una multiplicación. que vamos a multiplicar pues lo que está fuera del paréntesis con lo que está dentro del paréntesis. Entonces aquí t a la un medio por uno pues t a la un medio. T a la un medio. Luego aquí ojo más t a la un medio por t. Recordemos que esta t tiene exponente uno. Por multiplicación de cosas sabemos que los exponentes se suman. Entonces tenemos uno más un medio eso me resulta ser tres mil diferencial. ¿Sí? O sea ahí lo único que hice fue sumarle el exponente un medio de la t de afuera más el exponente uno que tiene el t del paréntesis y eso me va a dar pues uno más un medio tres medios. De aquí bueno recordemos nuevamente lo único que tengo que hacer es separar las dos integrales. Por un lado tengo la integral de cuatro a uno y de t a un medio más la otra integral la integral del cuatro al uno de t a la tres medios diferencial bueno creo que yo solito ahí está después de aquí pues recordemos que tenemos que integrar cada uno de los términos como nada más tengo dos pues los integro y recordemos que para integrar en este caso a pesar de que tienen exponentes fraccionarios lo puedo hacer con la misma regla es decir solamente sumándole uno entonces aquí esto se va a transformar en t a la potencia un medio más uno pero un medio más uno ya dijimos que es tres medios y aquí abajo también va a quedar tres medios más y aquí tengo la la integral de t a la tres medios entonces a ese tres medios le vamos a sumar uno entonces tengo tres medios más uno son cinco medios entre cinco medios y bueno recordemos que todo esto lo tenemos que evaluar del uno al cuatro ¿no? ahí recuerden que va la barra no se me ocurre una forma de hacerla más grande aquí pero bueno debe de quedar y de aquí entonces vamos a evaluar primeramente en el cuatro y después vamos a evaluar en el uno entonces primeramente en el cuatro y luego vamos a evaluar en el uno entonces para no hacer la democión voy a tomar esto entonces primeramente si evalúo en cuatro pues todas las t van a cambiar por cuatro y luego en la otra parte todas las t las voy a cambiar por uno recuerden que aquí va más c pero ya vimos que la c de integración pues al final no me suma nada a mi integral final porque se cancelan mutuamente y bueno finalmente a partir de esto yo tengo que hacer las operaciones involucradas del ejercicio entonces me va a quedar acá que hay que ser observativos cuatro a la tres medios entonces ahí en las calculadoras pues tenemos la opción de poner fraccionario cuatro a la tres medios es ocho entre no olvidemos que tenemos el tres medios desde la parte de abajo o sea yo nada más estoy calculando esto más cuatro a las cinco medios cuatro a las cinco medios cuatro a las cinco medios es treinta y dos entre el cinco medios es decir aquí nada más estoy calculando esto del otro lado menos recordemos que el uno tiene esa propiedad de que lo eleves a cualquier cosa siempre te va a dar uno entonces ya ni hago el cálculo uno a la tres medios pues va a dar uno sobre tres medios más uno a las cinco medios va a volver a dar uno cinco medios y ya por último aquí que es lo que tenemos que hacer pues hacer esta operación es decir dividir el ocho entre tres medios recuerden que para hacer esa división por ejemplo tienen ocho entre tres medios lo estoy haciendo lo más bonito que puedo recuerden que no es tocho entonces esto es ley del sándwich a este ocho le pondríamos un uno y se va a transformar en ¿dibujar? perdón ok entonces aquí sería ocho uy ocho sobre uno entonces es ley del sándwich ocho por dos serían dieciséis y una por tres tres y pues dividiríamos dieciséis entre tres pero como no se puede pues se queda exactamente así lo que quiero que vean es que ahí yo tengo que aplicar ley del sándwich de dividir ocho entre tres medios pero medio se haya entendido ahí en mi apuntito pero ocho entre tres medios pues nos da dieciséis tercios como ya vimos luego más y la misma idea yo tengo que dividir treinta y dos entre cinco medios aplico nuevamente ley del sándwich y me sale sesenta y cuatro quintos y luego del otro lado más fácil uno entre tres medios me sale dos tercios es decir lo único que pasa es que se invierten en lugar de ser tres sobre dos ahora es dos sobre tres y del otro lado cinco medios se transforma en dos quintos al final bueno pues ya lo que tengo que hacer en esta parte de la estructura del problema pues es concluir nada más haciendo las sumas y las restas respectivas que hacen falta es decir en este caso sumar el dieciséis tercios más el 64 quintos que van a ser doscientos setenta y dos quintos 16 tercios más 64 quintos da esto y del otro lado yo tengo dos tercios más dos quintos que me da dieciséis quinceavos dieciséis quinceavos y ya al final pues nada más hago esa resta doscientos setenta y dos quintos menos dieciséis quinceavos eso da ciento sesenta tercios que eso aproximadamente ajá ciento sesenta tercios es aproximadamente cincuenta y tres punto tres 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 ya saben periódico entonces eso significa que el resultado de esta segunda integral es sesenta y cincuenta y tres punto tres 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 periódico recuerden como no tengo un contexto de algo que me diga qué es esto bueno pues nada más representamos unidades realmente este problema bueno fue un poquito más complejo en el sentido de tener que trabajar con fracciones pero vean que en el sentido es exactamente lo mismo o sea lo único que pasó es que los exponentes se convirtieron en fracciones y tuvimos que trabajar con los exponentes fraccionarios recuerden que aquí es un medio más uno que son tres medios y tres medios más uno que son cinco medios de aquí para poder hacer esto lo que hice fue aplicar ley del sándwich ocho por dos dieciséis y tres por una tres que son esto para el treinta y dos sería lo mismo treinta y dos por dos sesenta y cuatro y cinco por una cinco hacemos las sumas y restas de esto si lo fueran a hacer a lápiz pues ya saben es un producto mariposa y ya al final tenemos esta integral esta integral lo que me vendría a representar sería el área bajo la curva de esta función en este intervalo como en el ejemplo que acabo de hacer en GeoGebra ¿sale? dudas de este segundo ejercicio insisto aquí si quieren corroborar los resultados que salen bueno pues habría que hacer las cuentitas ustedes si tienen una calculadora a la mano pues pueden poner esto y ver si realmente sale esto ¿no? porque apuesto que las dudas que puedan tener ahorita no es tanto de de qué hice sino más bien cómo saqué por ejemplo este 16 tercios ¿no? pero insisto esto es a lo mejor una ley del ¿vale? bueno entonces por parte de cálculo integral eso sería todo por hoy la siguiente sesión seguimos trabajando en la parte de integrales definidas con unos ejemplos más para que ya pasemos a las aplicaciones generales determinadas por la bibliografía ¿estás por ahí maestro Alejandro? sí 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 ¿se escucha maestro? claro que sí ok perfecto momento que quieras comenzar pues nuevamente buenas tardes compañeros pues vamos a a continuar con la clase de cálculo diferencial entonces lo que nosotros nos va vamos a trabajar la parte del que es bien 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 bien